¿Qué tal gente? Mira, esta es la feria Tiki Tiki. Algunos de ustedes me pidieron, aunque no tuve mucho tiempo, sino que también paro ocupadito, pero aquí estoy mostrando un poco ya de la feria Tiki Tiki. Voy a... acá tengo unos amigos también que trabajan, ¿no? acá en las ferias. Y al dueño también, ¿no? Bueno, ¿no? Y ya me estoy comunicando y me están dando un pequeño permiso para hacer el video, ¿no? mostrarles de los productos. Esta es la feria Tiki Tiki. Está ubicado en Avenida Salaberry, Círculo Militar, cuadra 16. El Paradero Hospital. Ahí está el Hospital de Salud, o Reba Agliati, ¿no? que se llama, ¿no? Paradero Hospital. Este es acá. Este es el sitio. Voy a mostrar ahí adentro, poco, cómo es la feria. Voy a dar un partido de mostrar ahí. Voy a dar un partido de la feria Tiki Tiki. Esta gente está que venden acá, juegos artificiales, Feria Tiki Tiki. 2023. Allá está el stand número 4. Ahí también les puedo recomendar, y el número 10 aquí. Stand número 10. acá. Este es el número 10, ¿no? A este les voy a dar un pequeño mostrario por acá. Este es de algunos precios, ¿no? Para que puedan chequear, ¿no? O puedan venir y dar una visita, ¿no? Acá tengo, bueno, tengo mis conocidos acá, en el stand número 4 y el 10 acá, ¿no? No, cualquier cosa, te pueden venir acá, acá, le van a dar un precio cómodo, ¿no? Ya, gente. Ya, este, ah, ya, el pitón, ¿cómo estás dejando? El pitón. Este es de 55 soles, un corto de colombia de tiros. Ya, 49 tiros, pitón. Ya, 55, ¿no? Ya, 55, ¿no? Esta es de 75 soles, adicción de tiros profesionales. Adicción de tiros profesionales, ¿no? Ya. Este es de chinese, de 16 tiros, 20 soles. Ya. Esta de acá, 15, esta de acá, 12, y la de acá, 10 soles. 10 soles, 10 soles, 10 soles el trueno. Claro, ya. Ahí tenemos tortes para la pegajoso. ¿Pegajoso? 28 soles de 25 tiros. Ya, ahí está, pegajoso, 28. La Búho, que es de tubo alto, que está de 25 soles. 25, ya. Ya. Ahí tenemos, las tortes más grandes, para que tengan las esquemas de 150 soles, de 110 tiros. La Búho de Tigre, que está de 100 soles, de 150 tiros. Ya. Y tenemos la Queen, que está de 120 soles. 120 soles, el Queen. 36 tiros, muy profesionales, jugo alto. Claro, ya. Muchas gracias. Aquí tenemos los misiles, a 12 soles cada uno. El de 25 o el de 100. 25, ¿no? El Popop, que está de 30 soles, el paquete de 50 unidades. Ahí está, claro. Popop. Ya, ya. Los fogitos reales, que están a 25 soles. 25 pavitos reales, ¿no? Sí, pavitos, mariposas, el mismo precio. El Volcancito, que está por acá. Volcancito, ¿no? Están a 12 soles, si vienen 6. Acabamos que sean a 2 soles. Claro. A buenos precios. De todo tipo. Claro. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias. Ok. Ya, gentita, mira. Acá, pueden venir acá, ¿no? Hacer, este, su... Pueden comprar una lista, y pueden, este, acá... ¿Cómo se llama? Les pueden dar un descuento. ¿Qué? Ya. Ahí, el... Ya, acá. ¿Ajá? Ya. No, 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 no. Chau. Ya. Estorca, Chabelita, el segundo tiro. Eh, lo toca, trueno, siete tiros. Ya, diez pulos. Ya, trueno, siete tiros, diez salen, eh. Ya. Ya. La barra de la receta chica, ya gente, ya más o menos les estoy pasando el precio, ¿no? ¿Cómo están todos? La sarta está a $2.50, ahorita está a $2.50, cada uno a $2.00 lo pueden vender también, ¿no? Pueden venir acá al stand número 10, número 10 el stand, ¿no? De parte mi amigo Miguel Alonso en la chica, acá le va a dar un precio cómodo también, ¿no? Y les puede dar un descuento incluso, ¿no? Mientras lleven variedades, ¿no? Son buenos productos acá, son buenos productos, no son productos así de una calidad baja, ¿no? Son buenos productos, esta es la chabelita que está a $44.00, $44.00, $45.00 soles, es de tuba mediana, es de tuba mediana, el pitón que está a $55.00, $49.00, es grandecito, no es chiquita, es grandecito. El pitón está a $70.00, $75.00 soles, $19.00 tiros, tubo grande, es ancho. El twin, ahí está, mira, ya le están dando el precio, acá el amigo ya me dio el precio, entonces le puedo recomendar acá, aparte mi amigo Miguel Alonso, el stand número 10. ¿Me sentitas? La gente, mira, acá también el stand número 4, también le puedo recomendar acá también, precios cómodos, ¿no? Pueden venir acá a la feria Tikitiki, ubicado en Jesús María, avenida Salabere, cuadra 16, ¿no? Acá aparte de nuestro amigo el señor Lázaro Moreno, por acá, ¿no? Que le pueda dar un buen descuento, producto de buena calidad. Gracias. Ya gente, ya muestré acá la feria, ya me estoy retirando, espero que se suscriban, estaría muy agradecido, gente, ¿no? Y que tengan un feliz día, un feliz navidad para todos ustedes, gracias, cuídense, bye.